Música Mi nombre es Fabián Candia, soy arquitecto, tengo 25 años de profesión y dentro de mi profesión también ejerzo la parte artística de pintura, de pintura sobre óleo, con carbonilla. El arte también viene en el ADN, porque mi mamá pintaba mucho y lo mamé con ella y a partir de ahí también surge mi profesión. Y hace un tiempo largo yo había trabajado en pintura, hace mucho dibujo, dibujo de lápiz y hace unos cuantos años empecé tanto en óleo como en carbonilla a trabajar. Creo que de alguna forma van de la mano. Creo que la arquitectura tiene que ver netamente con el arte, es un hecho artístico. De hecho, todo lo que son mis obras tienen que ver justamente con un trabajo tanto interior como exterior de mucha imagen, de mucho estudio de la volumetría, de iluminación, de escenas. Entonces tiene que ver mucho con... va de la mano del arte, sin duda. Tiene que ver con lo emocional directamente. Pues es netamente emocional el arte. Estoy convencido y es lo que también te lleva a poder pasar a otro, digamos, a otro estadio. Cuando uno pinta, cuando uno empieza a meterse en un cuadro, en una pintura o en una obra de arquitectura yo no me doy cuenta y de repente tenía que ir a casa a comer y ¿qué pasó? Eso tiene que ver con esto, ¿no? Esto de transportarse y nada, digamos, muy lejos del trabajo en sí, sino del disfrute propio, ¿no? Como es algo muy emocional y muy... va mucho de la mano de cómo uno se siente o cómo uno está, en qué momento de la vida te toca. Entonces, en eso me dejo sorprender y digo, bueno, ¿qué onda? Y lo charlo con la profe o veo y veo a ver qué, por dónde podría ir. Estoy muy enganchado y sigo muy enganchado con todo lo que es la parte de trabajar más, todo lo que es la parte de carbonilla. Está muy arraigado a lo que es nuestra profesión, esto del lápiz y de tanto... El desarrollo de la carbonilla te da mucho más delinear más directo que el pincel. El pincel es como que tenés que trabajar mucho la sutileza del pincel y es volver... Y el lápiz es más exacto en eso. No te puedo decir, tengo tal cosa para hacer porque quiero hacer tal otra. No, como que me dejo sorprender a partir de lo que... O de cómo está uno en la vida y bueno, decís, bueno, tengo ganas de hacer algo divino, algo alegre, algo... ¿Viste? Pero bueno, no mucho más que eso. No mucho más que eso. No mucho más que eso. Gracias. 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 Gracias.